El pasado 2 de julio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, CRIVER, se efectuó el cambio de los integrantes del Consejo Directivo de esta institución. Por tal motivo, se organizó una elegante cena encabezada por el presidente entrante, Enrique Cházar Omavara, que destacó el honor que le concediera el gobernador de estar al frente de este organismo, y su esposa, Amelita Acosta de Cházaro, quien cuidó cada detalle para que el evento fuera un éxito. En mi calidad de gobernador constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tengo el honor de preguntarles a los señores integrantes del Consejo Directivo del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, Asociación Civil, si protestan cumplir y hacer cumplir los lineamientos y estatutos que rigen este centro. Muchas gracias. Gracias, respetuosamente pedimos a los integrantes del Consejo pasar a ocupar sus lugares. Entre los asistentes se encontraban los presidentes honorarios del Kriber, el gobernador Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías de Duarte, así como gran parte de este patronato y de la sociedad veracruzana, en favor de mejorar las condiciones de vida de estos pequeños que acuden a su rehabilitación. Gracias. 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 Gracias.